¿Qué tal? Aquí andamos un día más. Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, ha firmado una orden ejecutiva pidiendo al gobierno que examine los riesgos y beneficios que tienen las criptomonedas para la, digamos, economía de Estados Unidos, ¿vale? Vamos a ver en este vídeo qué quiere decir esto, vamos a ver qué importancia o qué relevancia tiene para el mundo de las criptomonedas, si es bueno o si es malo y cómo puede afectar, vamos a ver también qué le ha llevado a que tenga que llevar a cabo, digamos, esta orden ejecutiva y vamos a ver también cuáles pueden ser los siguientes pasos en este contexto, ¿vale? Así que no te lo pierdas, lo vamos a ver de la forma más rápida posible porque vamos a ello. Vale, pues esta orden ejecutiva no es más que un comunicado oficial que firma, digamos, el presidente de los Estados Unidos en este caso para actuar, digamos, en conjunto con el resto de, hace un llamamiento, digamos, al resto de agencias federales, ¿vale? Como él, como máximo, digamos, representante del órgano ejecutivo, digamos, del país, ¿vale? Para que trabajen en conjunto para examinar los riesgos y beneficios que pueden tener las criptomonedas, digamos, dentro de la economía de Estados Unidos, ¿vale? Lo que motiva al presidente, digamos, a llevar a cabo esta orden ejecutiva es que, según dice esta propia orden ejecutiva, es que el mercado de las criptomonedas ha pasado a tener un tamaño desde los 14.000 millones de dólares hasta los 3.000.000, digamos, de dólares o billones en euros que tiene ahora mismo, ¿vale? Se ha multiplicado por más de 210 veces el valor, digamos, que tienen las criptomonedas y, según dicen, también hay estudios, hay encuestas que dicen que el 16% de los ciudadanos norteamericanos, digamos, que en algún momento u otro ha invertido, ha especulado o ha utilizado las criptomonedas, ¿vale? Esto es más de 40 millones de personas dentro de la economía de Estados Unidos. Por lo tanto, ya empieza a coger cierto tamaño, empieza a tener una cierta relevancia y es justo el momento de empezar a ver, a tantear qué se puede hacer con todo esto y qué, hasta qué punto puede tener una adopción masiva dentro de Estados Unidos, ¿vale? Según dice también, en más de 100 países que están llevando a cabo proyectos, digamos, y explorando todo el... y probando, digamos, también todo esto de intentar utilizar las monedas digitales, los activos, estos activos digitales, para ser supervisadas y gestionadas por un banco central. Ya lo vemos, el caso más claro lo tenemos en China con el yuan digital. Y según dice, este aumento, digamos, de los activos digitales crea una oportunidad para Estados Unidos para ser el líder, digamos, o tener una posición de liderazgo a nivel mundial en la adopción de estos activos digitales, digamos, dentro del sistema financiero global, ¿vale? Estados Unidos no quiere perder su posición de liderazgo, digamos, a nivel de moneda, digamos, de curso oficial a nivel mundial, pues ahora está empezando a ver que tiene que empezar a utilizar nuevas tecnologías, que es lo que demanda el mercado y es hacia dónde parece que vamos. Esta orden ejecutiva, básicamente, lo que exige son medidas para que en conjunto todas estas agencias federales lleven a cabo un estudio, digamos, y de la máxima información y recabar la máxima información posible para poder llegar en algún momento a poder hacer una regulación sólida, digamos, en materia de criptomonedas, ¿vale? Y básicamente lo que quiere esta orden ejecutiva es que cumpla seis puntos. Primero de ellos sería, básicamente, la protección al consumidor, ¿vale? Lo que quiere es acabar con todo este tema de estafas que hay en criptomonedas y todos estos ataques cibernéticos que hay que luego se pide como recompensa, una recompensa con criptomonedas, ¿vale? Pues este es el primer problema que identifica y quiere aprender cómo funciona todo esto, cómo se puede mitigar ese riesgo y cómo se puede llegar a proteger con una regulación oficial en el futuro al consumidor de estos ciberataques y de estas estafas que hay dentro de las criptomonedas, ¿vale? El segundo punto, el que hace referencias a la estabilidad financiera, ¿vale? Quiere recomendaciones, digamos, de políticas dentro de la criptografía para poder, digamos, evitar riesgos sistémicos. Ya sabéis que hasta qué punto, lo que intenta ver es hasta qué punto un problema que puede haber dentro del ámbito de las criptomonedas y de su uso puede recabar en un riesgo sistémico, ya sabéis, ¿no? Como en su momento hubo la crisis de 2008, ¿no? El problema no fue un banco, que fue Lehman Brothers el que cayó, el problema fue todos los que cayeron después y el problema que hubo a nivel mundial derivado, digamos, del sistema financiero de que cayera simplemente una pata de ellas acabó arrastrando a muchas más, ¿no? Pues quiere ver hasta qué punto cómo puede afectar esto y cómo se puede llegar a tener mecanismos de control en el futuro para poder controlar esto al máximo posible. También le preocupa al gobierno de los Estados Unidos la actividad ilícita que pueda haber detrás de todo esto de las criptomonedas, ¿no? Ya sabéis, ya se ha hablado mucho, incluso aquí en este canal también hemos hablado que a raíz de la crisis esta que tenemos, de este ataque que está haciendo Rusia a Ucrania, todas estas, digamos, sanciones que se están imponiendo tanto a las empresas como al gobierno como a los bancos como a incluso a algunas personas físicas dentro de Rusia están intentando y se sabe y se puede interpretar como que están evadiendo, intentando eludir todas estas sanciones a través de criptomonedas, ¿vale? Derivando todo su dinero a criptomonedas o incluso recibiendo ayudas y comerciando con criptomonedas, ¿vale? Y con eso consiguen saltarse, digamos, la regulación de las sanciones oficiales y los sistemas, digamos, de control oficiales que tienen los gobiernos para controlar que todas esas sanciones se estén cumpliendo. Quiere utilizar sobre todo esta tecnología, el tema de las criptomonedas, el tema de la blockchain lo quiere utilizar Estados Unidos para ser, utilizarlo a modo de competitividad, ya que China en su momento, como sabéis, está prohibiendo, ha prohibido la minería y haya prohibido el uso de criptomonedas, también podemos entender porque está desarrollando la suya propia, pero que realmente esto está haciendo que Estados Unidos, como ya hemos visto en otro vídeo, pues esté haciendo con prácticamente los mayores empresas de minería de Bitcoin, ¿no? Entonces lo que quiere es hacer que todo esto, atraer todo esto, ver hasta qué punto es viable poder atraer toda esta masa, digamos, y ser, digamos, referente en este sentido, ya no solo en la parte de minería, sino a nivel referente dentro de el uso y aplicación de esta tecnología, ¿vale? Otro punto al que Qual hace también mucha referencia es que todo esto se haga utilizando fuentes renovables, ya sabéis que esto es un problema, que es una tecnología, digamos, que para llevar a cabo su minado necesitan de mucha electricidad, entonces se intenta, quieren y esperan que toda esta electricidad que se utilice, se utilice derivada de energías limpias, que al final es de lo que se trata, ¿vale? Y luego, finalmente, el punto más importante, yo creo, quieren empezar a explorar, que no a adoptar, digamos, a empezar a explorar la viabilidad de empezar de utilizar lo que sería el equivalente a un dólar digital o a un criptodólar, ¿vale? Lo que pide el gobierno, en definitiva, es que a las agencias federales y a todos los organismos que perdoquen cada caso, que hagan una investigación de todos estos puntos para poder llegar dentro de unos aproximadamente seis meses, que es el plazo que se da en este caso, para, a partir de esos seis meses, con toda la información que se haya recabado, poder empezar a ofrecer, digamos, a hacer propuestas de legislación de cómo se puede regular y llegar, como digo, a empezar a regular de forma oficial todo este sector, cubriendo, digamos, todos estos seis pasos, digamos, o estas seis vertientes que hemos visto, ¿vale? Por lo tanto, esto, a nivel de interpretarlo, que es cómo podemos interpretar todo esto, yo lo podía interpretar como algo muy positivo en este sentido, porque, como hemos dicho siempre, que empiecen a regular todo esto no es malo, es bueno precisamente por eso, porque ya empieza a ser algo importante, ya empieza a tener cierta trascendencia, y el hecho de que los gobiernos empiecen a querer regularlo, esto ya quiere decir que empieza a preocupar, y cuando empieza a preocupar, quiere decir que es algo ya grande, es algo importante y es algo que ya empezamos a ver, que empiezan a verlo como una amenaza, y, obviamente, como algo grande y algo que ha venido para quedarse. También un aspecto clave que hemos visto alguna vez, que es la falta de claridad regulatoria, que es lo que ha hecho que, hasta ahora, digamos, no haya tenido tanta trascendencia, no hayan entrado tantos inversores institucionales, ¿no? En un vídeo que hicimos, que analizábamos todo lo que podía llegar a pasar, veíamos que es eso, que esa falta de claridad a nivel de regulación, de no tener una regulación específica, ni unas guías hacia dónde puede ir esta regulación, si va a ir a regularlo o va a ir incluso a prohibirlo los gobiernos, pues no hacía que grandes inversores no acabaran de entrar en esto, ¿no? Por lo tanto, ahora que ya vemos que la dirección va claramente a regularlo y no a prohibirlos, como estamos viendo ahora, aunque puede tardar un tiempo, como ya sabemos, porque esto no es algo de hoy a mañana, pero el hecho de que ya tenga la intención de regularlo en lugar de prohibirlo, es algo muy positivo, tanto para todo el tema criptomonedas, blockchain, web3, y todo lo que tenga que ver con este sector, ¿vale? Por lo tanto, todo esto a medio y largo plazo, previsiblemente tendría que afectar positivamente a la evolución, digamos, de criptomonedas como Bitcoin principalmente y Ethereum, encima teniendo en cuenta toda esa guerra que tienen entre Estados Unidos y China, que ahora Estados Unidos está cogiendo todo el tema blockchain, digamos, y todo el tema web3, todo el tema de la adopción de esta tecnología para intentar pasar por encima de China, aunque esto parece más complicado, porque China está bastante avanzado en estos temas, aunque ya haya empezado a prohibirlo, como hemos dicho antes en algunos casos, ¿vale? Pero lo que va a pasar aquí no lo sabemos, estaremos atentos los próximos meses, miraremos a ver cuando tengamos la información de todos los resultados de las conclusiones que se han sacado de todo este estudio que van a llevar a cabo durante los próximos meses las agencias federales de Estados Unidos, lo diremos en este canal, así que aprovecha, suscríbete, dale a la campanita y todo esto que nos ayuda tanto, si te ha gustado el vídeo, dale un like, nos ayudas muchísimo, la verdad, y es algo gratis, si no te gusta todo esto, pues ni te suscribas, ni te des like, ni nada, y nos vemos en el próximo vídeo.